Muy buenas gente, soy Etimeister, bienvenidos a un capítulo más de Argentina Power, tenemos el quinto partido de Liga de los Nuevos Héroes contra el Tohuga Academy de Kojiro Yoga, Wakashimazu y Takeshi, Shawada. Y bueno, y sin más dilación vamos a por el partido, así que vamos a ver qué asignación personal nos da Mitsugi, que me estoy yo bastante inquieto por ello. Bueno, vamos a ver qué nos exige ahora nuestro capitán. Regates a plus, eh, vale. Pues los regates a la regate que voy de cabeza. Así que bueno, vamos a ver ahora la formación de grupos, que total. A mí se ha alcanzado el rango máximo con Tsubasa, con Mitsugi, eh, a ver si lo vemos. Bueno, eh, también con Matsuyama. Así que bueno, realmente podemos elegir donde no tengamos el rango máximo con jugadores. Por ejemplo, eh, bueno, con Nita, al final con Nita hemos interactuado bastante poco, hay que decirlo. Y con Kojiro también diría que poco. Qué lástima que no coincida en ninguno, ni Kojiro ni Nita. Bueno, Kojiro como lo tengo bastante fácil, que en esta pueda obtener el rango máximo con él. Así que bueno, vamos a seleccionar este. Perfecto. Y bueno, vamos al partido. Que es el partido en el que Mitsugi no jugaba, me parece. Uh, esto ya se pone que complicado. Vale. Vale, sí, en este caso me puedo cambiar las posiciones. Vale, me pongo ahí de punta, tío. De punta de lanza. Que es el puesto en el que realmente me... Se encontrarían bastante mejor. Perfecto. Pues bueno, vamos a por el partido. Ah, sí, ahora Diego tiene la posición de centrocampista, creador, justamente en el centro. Y vamos a aprovechar al máximo lo que podamos nuestro tiro con efecto. Y que también me fijé al cambiar los regates y tal. Que he equipado el regate Voltereta, el de Mitsugi. Que es un regate espectacular, que me gusta muchísimo. Además que visualmente es muy, muy, muy bonito de ver. Y bueno, como siempre vamos a intentar bombardear a Wakashimatsu hasta conseguir el primer gol. Porque sabemos que el tigre, en cuanto que tenga una, la marca. Así que es lo que requiere la cosa. Bien, empezamos bien. Vale, mira, el regate Voltereta, vale. Qué mítico. Oh, hasta ahí, hasta Takashima ha llegado. Bueno, ya empieza el tigre, ya empieza el tigre. Pues aquí que hemos robado rápido. Venga, Diego, roba. No entra la vida. Tío, perfecto. Ahí en la cara de Wakashimatsu. Y... Ahí está. Eso es. Tío, perfecto. Vamos, Diego, como tú puedes. Y... Está ahí la cosa, eh. Venga, roba. Me encanta, tío. No puedo quitarlo. Tío, perfecto. Ahí va eso. Y... Se va debilitando poco a poco. Poquito a poco, eres mío. Madre mía, Nishiyama, chaval. Hasta Nishiyama remata, chaval. Ahí donde la veis, Nishiyama es un jugón, eh. Madre mía. Madre mía. Oma es súper rápido, eh. ¡Bien! Nishiyama, chaval. Bueno, también es otra forma de evitar al portero. No todo va a ser súper tirazos. ¡Oh! Me ha doliado en el alma ese. ¡Saguada! Bueno, el tío Sori Machi todavía los puede... Los puede parar. ¡Guau, chaval! Hasta Diego ahí sublime. Tío, perfecto. De aquí, de mi casa. A ver qué pasa. El siguiente, tío, es gol, eh. El siguiente es gol. Vente. Eso es. Eso es. ¡Este es mi tiro con efecto! ¡Vamos! ¡Y gol de Diego! ¡Je, je, je! De tiro con efecto, chaval. Pero sí, lo que debo hacer, eh... Ahora mismo... Es reservar, sobre todo, la zona V. Bueno, que voy a reservar la zona V. Si no tengo un portero para hacer súper paradas. ¡Je, je, je! Soy un gracioso de la vida, tío. ¡Sanada, tío! ¡Sanada, tío! ¡Eh, paséis a Diego, tío! Hoy es el capitán, tío. Vale, gracias. ¡Oh! Takashima, tío. Ya me lo he hecho un par de veces, eh. ¿Qué, tío? Bueno. ¡Diez Mukai! ¡Oh! Mukai, tío. ¿Qué haces, tronco? ¡Uh! ¡Otra vez Takashima, tío! Me voy a escotar a un lado, eh. ¡Oh! Zona V, ellos. ¡Cuidado, cuidado! ¡Sí, hombre! Todos los días parece fiesta. ¡Pero tío! Pero, tío Buah, por fin salida el tigre, ¿eh? Y el Diego Oh, he llegado sin energía, chaval Es que esta gente es muy tensita, de todas formas, ¿eh? Pero, Oma, ¿qué haces, tío? Te la das a ellos Escuchad, Oma, porque es un poquito de soplagaitas, tío Pero, no es mal jugador, para nada Es un buen jugador Y tiene potencia, ¿eh? Porque le ha quitado bastante a Wakashimazu de un solo tiro, ¿eh? Este mito con el efecto, chavales Ahí va eso Ay, ¿qué pasa? Tiraco, ¿eh? Encima es Shadonna, tío Shadonna, Wakashimazu Otra vez, tío, que efecto Vamos allá Vaya hombre El típico sopla, tío Que se pone ahí en medio En toda la cara Wakashimazu, toma ya Y gol de Diego Je, je, je El segundo Hombre, me encantaría que estudian Misugi No voy a negarlo Pero sé que en este partido no va a estar Porque, de hecho, si estamos en punta de ataque Es por lo que es así Oh, el tigre macho de triza, chaval Por fin que estaba Nishiyama Maldito Nishiyama, tío Vale, final del primer tiempo Oye, pues Hemos cumplido más o menos Tenemos la faña y todo Bueno, comencemos la segunda parte Sin dormirnos en los laureles Porque el tigre En cuanto que consiga un gol Nos ponen a piedros Oh Madre mía, se ha aguado Que se ha aguado su jugón Bueno, tío Bueno, tío Si no ha tenido la oportunidad de Diego Ni le das la vuelta Llegamos, vale Bye Pero, tío ¿Dónde pasa el Diego, tío? Bueno, Diego no Ha sido sanada Y que ha pasado mal Toma ya ¿Cómo es lo que ha tenido este hombre, señores? Oh Hasta ya he llegado Se ha aguado, tío Está en la vuelta defensiva ¿Esto qué es? Venga, Takizawa Corre Que te pesa el lomo Ahí está Pero, tío Si se la pasa a ellos No hacemos negocio Por fin, que está Diego En plan con tu mente Yupi Buah, chaval Que hace mundial este hombre Buah Takashima, tío Te van a hacer un monumento En el instituto del Tohu, tío Buah Ahí va eso Este es mi tío con defecto Vamos allá Es un tiraco, eh El tío con defecto Venga Y Mike, cójela Es que me encanta Es que no puedo evitarlo Soy un malévolo Vamos allá Eh, la despeja Eh, tío Aquí va por el balón Oh Me ha recatado Solimachi Humillación extrema La zona V A ver qué pasa Desde aquí De mi casa A ver qué pasa A ver Piraco, eh Encima Es que encima se adorna Es un posturita Es un posturita Qué jugón Me ha regateado Me ha regateado Esta gente, tío De centro del campo del Tohu Lamentable Eh, ¿habéis visto Que pasa a todo el mundo Menos a Diego? ¡Pasa a todo el mundo Menos a Diego! ¿Esto qué es, tío? Sería la estrella del equipo Ahora mismo Tiene un efecto Vamos allá Y... La sigue parando, tío, eh El siguiente tío Es posible que fuera gol, eh Es posible Venga, ¡vamos, Diego! ¡Vaya, hombre! Otra vez el tío raro este Claro, la bloquea ¿Cómo no va a blocarla? Si la ha bloqueado el otro, tío Bueno, se va a acabar el chollo De la zona V Tío, perfecto Ahí va eso ¡Vamos! ¡Esa manita! El siguiente tío es gol, eh Aunque sea un tío normal Creo Eh, no hay nadie En el centro del campo ¿Qué pasa? Tiene que ir Diego a recuperar, tío ¡Oh! Zona V ellos Cuidado Entramos en un lugar peligroso ¡Uf! Pues se le ha quitado el tigre Menos mal, chaval ¡Vamos, Diego! ¡Wow! ¡Oh! ¡It's my, tío! ¡It's my love! ¡Venga, Sanada! A ver si le haces algo por la vida ¡Pues voy a Sanada, chaval! ¡Ja, ja, ja! Ha marcado este jugador Sin disanada Buen delantero Un poco toscodo Un poco lento Pero, hombre, contundente Pues oye Pues tan ricamente Además hemos quitado su zona V Punto en uno ¡Es mía esa! Te he podido ir a presión Eh, tío, ¿dónde pasáis? A mí esta gente Cada vez me abruma más ¡Oh! ¡Onma, venga! Este tío, este tío tuyo ¡Como tira a Onma! ¡No se le ve la cara, tío! Es como si se ocultara A lo mejor es una habilidad especial ¡Tiro con el tigre! ¡Tiro con el tigre! ¡Hemos, eh! Hemos bloqueado Exitosamente al tigre hoy, ¿eh? ¡Que se ha ido tan depurado Tiene este hombre, chaval! ¡Ahí va, tío, con efecto! ¡Es un tiraco de todas formas, eh! El tío con efecto Hay uno por los suelos ahí ¡Eh, je, je! Va, no tiene antipartido perfecto Bueno, final del partido Pues oye, pues ha sido una buena victoria Hombre, pues ha sido un 3-0 Dos goles de Diego Uno de esa nada ahí un poco raro Pero ha marcado también el chaval Y bueno, pues me vivo bastante contento, oye Ya nos faltaría solamente el partido contra el Nankatsu Que ese Mizuki sí que le juega completo Perfecto Vale Muy bien ¡Hazaña! Toma ya 400 puntitos para gastar Vale Bueno, esta vez favorable Siempre viene bien Sí Eso nos garantiza siempre los resultados, ese Lo cual mola Vale ¡Soy colega de Cogiro! ¡Tiro del tigre! ¡Tiro banana! Camino trasero, se las haría ya ¿Alguna cosilla más que podemos aprender? Seguramente ¿Puede ser? ¿Regate aéreo? Vale, mola Regate aéreo, chaval ¡Perfecto! Bueno, vamos a mejorar nuestro jugador Tenemos 400 puntitos Vamos a ver 400 puntitos para gastar En que no gastaré Hombre, la técnica para mí es muy importante La técnica no es todo Vale, 85 Vamos a repartir el resto Vamos a darle algo de potencia A la criatura Que tiene poca Vale El resto en velocidad Venga, sí Me vale ¡Perfecto! Muy bien Pues nada, gente Siguiente partido Ya es el último de la Liga de los Nueves Soleres Contra el secundario Nankatsu Así que nada Espero que os haya gustado este Contra el Tofu A mí me ha encantado personalmente Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!